What's up freestyleros y freestyleras, locura absoluta con el tema de pruebas de Red Bull, ¿no? Quiero decir, está volviendo todo Dios. Dani de Argentina ha vuelto, se ha presentado a Red Bull Argentina. Tiago se ha presentado a Red Bull Argentina. Me dicen por el chat que Misionero se ha presentado a Red Bull Argentina. A España vuelven Arcano, Babi, RC... Gente super old school que ha estado en nacionales de hace muchos años en Plantase, JS, C Terrible, es decir, Celedonio. Que no sé, evidentemente, si lo seleccionarán a todos, ¿no? Ya veremos. Nitro, Stigma, Dross en Chile, Necros en Perú, Chuty, evidentemente, que ya lo sabíamos desde hace meses, Pepe Grillo, también parece que vuelve a Chile, no sé, Bihai Kesh... Tío, mucha gente, mucha gente clásica, Jota, Kensuke... No sé, no sé, me apetece mucho esta Red Bull en general y parece que a la gente también. O sea, la gente me refiero a los competidores. Todo esto sumado a que estamos en plena regénesis de FMS, que va a cambiar todo el formato que mañana representa hoy, para los que lo veáis en YouTube, que anuncian vídeos, ahí anuncian vídeos, anuncian traspasos, anuncian nuevos competidores en las ligas y demás... No sé, buenas sensaciones, ¿no? Creo que es esperanzador. Venimos de un año en el que el freestyle a nivel de audiencias y tal ha caído mucho numéricamente, en el que evidentemente ya no está de moda. Y de hecho, incluso, y esto es preocupante, creo que hay cierta imagen de, no sé, de cringe o de... Esto está anticuado de cara a mucha gente joven. Pero es como que tengo la sensación de que parte del mundo del free y de la gente que ama esto profundamente y que quiere que funcione y tal, como que han sentido que si todos le ponemos la energía y la ilusión que le poníamos antes, como que esto va a reflotar, ¿no? Y me parece maravilloso, tío. No sé, me da la sensación que van un poco por ahí los tiros, ¿no? Como de mucha gente que ama esto, que ha estado muchos años involucrada, que le tiene mucho respeto y mucho cariño. Ha visto la situación y ha dicho, tío, vamos a volver a generar, ¿no? Aquella ilusión global que había. Y me parece muy bonito, me parece muy interesante. O sea, tengo muchas ganas de esta Red Bull en general, de todos los países. Tengo muchas ganas también de toda la regénesis de FMS y de como renovar un poco la sensación a la hora de consumir FMS, ¿no? De como ver un espectáculo nuevo. Yo estoy muy ilusionado, gente, de verdad. No sé vosotros, pero a mí me parece una locura. Me parece una locura todo lo que está pasando. Me parece buena señal. Hablando, por ejemplo, de gente como Arkano, como Dani, como Tiago. Es algo que nos hace mucha ilusión a todos, que evidentemente a ellos también, que creo que es muy bonito. Pero tampoco creo que no vale la pena que nos engañemos, ¿eh, Chad? Creo que no vale la pena que nos engañemos pensando que todos estos regresos van a salir bien. En un sentido meramente competitivo, hablo. O sea, hay que entender que algunos, incluso por nivel de prueba, no entrarán. Creo que no es el caso de los que acabo de mencionar. Pero, por ejemplo, en el caso de España hay gente muy old school en plan TAS, JS, Celeronio y que ya hice terrible. Que estoy seguro que alguno no entrará, porque es difícil, es difícil entrar entre los 32 seleccionados. Hay quien dice, no, son 3 ciudades y 32 seleccionados por ciudad. Es muy fácil. O sea, en plan, entrará todo el mundo que tenga nivel. Ni de coña, ni de coña, Chad. Hay solo 96 MCs que hayan tirado una buena prueba a Red Bull. O sea, ni de coña. Fácil, en España hay 300 pruebas de gente con mucho nivel. Pero fácil, ¿eh? Yo creo, fácil. Porque al final, chicos, pensad que cualquier chaval que sea el típico que llega a cuartos semis de su parque, es gente normalmente que de cara a una prueba de Red Bull tiene bastante nivel. Y mucha de esta gente luego en primera ronda de Red Bull se come un turrón, porque evidentemente los nervios, la situación, la inexperiencia de algo tan grande, les pasa factura. Imagínate a gente que tiene nombre y que no solo tiene ilusión, sino que tiene el miedo este de hacer el ridículo, ¿no? Quiero decir, es muy complicado. Es muy complicado, es muy complicado. Yo creo que es muy, muy complicado. A mí me hace mucha ilusión muchos de estos casos, especialmente el de Arcano. Arcano es el que más ilusión me hace. Y creo que no a todo el mundo, pero a mucha gente le pasa como a mí, ¿no? Que vaya, o sea, Arcano ha significado para la escena del freestyle mundial un antes y un después. Creo que es la máxima representación o la cara más representativa de mi generación de competidores. Y es alguien que además creo que cuando competía tenía algo que se está perdiendo, que es ese punto de espontaneidad extremo, ¿no? O sea, Arcano es probablemente uno de los freestylers más auténticamente improvisados y más espontáneos que hay. Que realmente agarra el estímulo que tiene delante de lo que acaba de pasar, lo que acaba de decir el competidor rival. La típica de dime una palabra para empezar. Y pam, 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 directo, frontal, al hueso, sin darle muchas vueltas, ¿no? Entonces, para mí Arcano es uno de los favoritos, sin duda alguna. Pero, pero, hay que entender, hay que entender que puede pasar tranquilamente, y pasará seguramente en un sentido de enfrentamiento, que alguna de las nuevas caras del free nacional le elija en primera. En plan, yo quiero reventar Arcano en octavos y hacerme un nombre automáticamente. Por ejemplo, cabrón, por poneros un ejemplo que compiten en la misma ciudad. Cabrón, que en primera ronda diga, me apetece contra Arcano. Igual se lo fuma, porque puede pasar. Entonces, yo si se da esta batalla, creo que sea en la final, ¿no? Pero, no sé, es complicado, es complicado. Es, es, es difícil. Yo estoy muy ilusionado con Guille, con Arcano. La verdad que deseo y quiero que tenga un buen papel. Deseo y quiero que disfrutemos de él. Creo que no es un año, quizá, para ganar la Red Bull. Me parecería muy loco. Imaginaos que le quita la plaza a Chuty, ¿no? Sería muy loco. Pero creo que es un año muy bonito. Y, no sé, en general, creo que están pasando cosas muy buenas. Yo, desde este vídeo, quiero mandar un mensaje muy firme de agradecimiento a la comunidad del Free, a creadores de contenido, a fans, a la gente que pagáis por ir a eventos, que compráis merchan, a jueces, a organizadores, a cámaras, a realizadores, a competidores, evidentemente, a la gente que improvisa en casa. Porque creo que, que si el Free está pasando por un momento, que es verdad que a nivel de números y de hype, sobre todo, ¿no? La gran masa, pues no es el mejor momento. Deciros que yo esto ya lo viví, que lo viví entre 2010 y 2012, cuando se desapareció Red Bull y hubo esos años oscuros en los que, pues, prácticamente el Free parecía que se moría. Y que también viví como fue la comunidad y los competidores y la gente que tenía ganas de ver Free, la gente que tenía ganas de compartir Free, de viajar, de hacer freestyle, fue la que levantó el movimiento hasta que en 2013, pues, regresó con Fuerza Red Bull, en 2017 apareció FMS y pasó todo lo que ha ido pasando estos años, ¿no? Entonces, agradeceros a todos porque creo que realmente el Free lo mantenemos nosotros vivo entre todos, ¿no? Y creo que se está haciendo un muy buen trabajo. Y estoy muy ilusionado, sinceramente, estoy muy ilusionado. Así que vamos allá, vamos a por todas, chavales, vamos a gozar. Vamos a intentar tratarnos bien entre todos también, que es normal, evidentemente, que haya rencillas, que haya hate, que haya peña que diga este es un tonto, este otro, el K013, este me cae fatal, tal. Pero al final creo que es un buen momento este en el que parece que las cosas pueden resurgir bien para dejar un poco atrás todo este mal rollo y este afán de rencillas y de discutir y remar todos en la misma dirección. O sea, creo que es el momento adecuado, ¿eh? También en la calle creo que lo que está pasando con Dem, en Argentina ahora con Jalabalusa, también están pasando cosas muy chulas, no sé, yo estoy muy contento, la verdad que estoy muy ilusionado. Y nada, chicos, espero que lo gocemos todos. Vamos a ver alguna prueba de estas de Red Bull de las que hablábamos. Vale, pues vamos allá, vamos con la prueba de Dani. Yo no soy un aspirante, soy un campeón con experiencia y lo vas a tener adelante para comprobarlo en el mismo instante dentro del parlante, porque yo ya pasé esa de ser un principiante y ahora soy nivel experto, Kike te apuesto que sí. Me voy a rapear ahí a un parra acuesto y vine a por el orden y no por nombre ni por vocabulario, así que espero que ellos no se asombren porque les voy a dar con mi don dentro de la cara. Esos raperos van pa' atrás, pa' mí se comparan y eso que no haya injusticia, sí, porque ellos escriben mientras que otros improvisan. Por eso es que es injusto que vayan unos cuantos que se dicen sumar en competencia un par de puntos y después los otros los que estamos ocultos no nos dan el reconocimiento justo. No vengo a hacer una manifestación pero decían que el freestyle es libertad de presión y vengo a demostrarlo después a pedir perdón prefiero perdón a permiso, me enseñó algún don Toma agua como Poncejo y yo me puse borracho y me miré de pa'l espejo y no podía ni rapear, me sentía como a lo lejos como rapeando cuando empecé de pendejo me quedo sin voz. Nah, muy bien, muy bien, muy... Bueno, muy coherente, ¿no? Como narrándote una historieta, muy Dani. O sea, muy Dani. ¡Oh! Y esta me hace mucha ilusión y no la sabía y la acabo de ver aquí, ¿eh? J. Bikel, ¿eh? Espero que haya mandado buena prueba porque este chaval en calle me parece una bomba. Loco, yo no albergo odio Solo hay amor en mi patrimonio Y lo digo para distinguirme Porque sé que hace años por dentro tenía un demonio Pero he conseguido sacarlo Aunque en la granja me propongo farmearlo Y sabes por qué quiero farmearlo Pa' que todo ese odio me sirva de algo Estoy recogiendo Todo lo que ayer me esforcé Niño, estamos cosechando Y ahora yo me siento un empresario Pongo mi música en el ajo, estoy arriesgando Para sacar algo de rentabilidad A mi habilidad que tengo rimando Díselo a mi hermano, venimos de contrabando Aquí ni el peluquero se está cortando Y el peluquero me toma el pelo Soy un rapero, no algo pasajero Yo me siento un mensajero De la palabra sagrada del hip-hop y del guero Loco y no pido perdón porque es divino Y yo soy un humano, primo No pido perdón porque no me arrepiento Lo hago del corazón Muy bien también, ¿eh? Hostia, qué buenas pruebas, chicos Qué buenas pruebas tenemos por aquí A ver la del Guille, ¿eh? A ver la de Arcano, que la he visto por ahí Pero... Es que, puto Arcano Es que la energía está como arrolladora De que entra ya en plan Porque el Arcano te lo tira de todas las formas posibles Es como me encanta Me hace mucha gracia Porque hablo mucho de los derechos de las mujeres Lo siento, ¿sabes por qué hablo de eso? Porque ahora todos se quieren subir al maldito carro del progreso Por eso no hay excesos La siguiente palabra, ¿cuál es? Es una lucha Gano en español y en inglés La gente me dice que voy como un dirigible Porque soy como la bomba batista en la lucha libre Y si estoy de buen humor Tengo estilo hardcore Es porque Arcano ha vuelto Modo como el enterrador Es Undertaker Realmente soy de los cabrones Y ellos van a ver duras Todas las competiciones La palabra es verdura Por eso soy Arcano Te vengo a joder Niño es mejor comer sano Por eso ha llegado el mejor alicantino valenciano Vas a ver como el hispano La salud les palmo Ok Ha dicho salud Y yo meto la única Yo tengo actitud Defendiendo la salud pública Por eso Lo estoy haciendo a mi modo Porque represento a la salud Si voy a matar a todos Pregúntalo Lo siguiente es victoria Porque toda la gente habla de mi trayectoria Esto es una victoria En el último momento Esto es un golazo En el tiempo de descuento ¡Vemos! Es que es muy carismático Está loquísimo Lo amo Lo amo Muy bien Muy bien A ver la DRC Que estaba por aquí De vuelta al ruedo Nunca está perdido Siempre he tenido claro Todos mis objetivos Hermanos Dicen tómalo Yo lo dejo a no malo Con más objetivos Que un colorazo Hey Estoy cambiando todo el plano Más que un Arcano Hermano Te doy la gracia Te doy la gracia Es imbécil Abriendo las piernas Yo soy nadie Como Messi Messi Mediendo el gol Eres el chel Tú imbéciles Ese soy yo Yeah, yeah Como Bumper Metiéndotelo El premio planeta Velo dan al flow El plan de Eta La bomba te la puse Camino tuyo Hey Tú tienes muy pocas luces Luce Tú sé Quien coño Quieras ser Pero deja ser feliz Te pudo recer Desde que empecé Supo que no había Ni un problema Mayday Baby Escúchate mi tema Problemas de qué Si te culé Más nena Ven a ver Lo llevo en las venas Que le reacep Suena El Arnau se lo baila Hermanito Sí Yo siempre doy la gracia No me lo pienso Llamo al forense Suspenso Loco Es una peli de suspense Vale el pensar en el golpe De nada Nos vemos Ey Ha sido tan bueno El inicio de la prueba Que luego se me ha hecho Como muy flojita Pero porque ha empezado Tan arriba Que luego ha sido Como vale guay Pero el arranque Ha sido una barbaridad Ya no hay excusa Que me pongan Les tiro en la cara Y espero que respondan Que me vean Pero que no se escondan Que se acuerden de mí Cuando me nombran No pongan excusas Que van a perder Y no abren la boca Que a más de uno Van a ofender No son estrellas Pero si son estrellados Aquí J emplea Y ustedes son empleados Esto me ha costado Para mí el hip hop Es sagrado Sienten terror Porque ven a mi nombre Anotado Y la batalla No es pesado Aún Que pierdan estos jóvenes Es común Y más con El que es viejo Pero también joven No me retiro Hasta que tenga Mi premio Nobel Si las batallas son mía Entonces no me roben Ey ¿Para qué me provocan? ¿Para qué me joden? Me quito la tentadura Rap para la cultura Ustedes basura Pura Solo una muerte dura Se les asegura Ser tricampeón Lo soñé En mi vida futura Rapeo con la luz O oscuras Pregunta donde sea Rimas así No hay duras Tienes que leer Aprender No solo escucharme Sino comprender Estudiarme Analizarme No retarme Pues flojita La prueba de J O sea no mala Porque evidentemente Rapea muy bien Pero Pero no me parece Tan al nivel Como otras pruebas Mister Ego aquí pone Que ha tirado la prueba Pero es mentira Es un free libre No es una prueba ¿Es la ha tirado prueba O es free libre? Bueno pues veremos chicos Muchas pruebas Muy interesantes Mucha gente de mucho nivel ¿La de Abel está aquí? No sé si estará ¿Hay dos pruebas de Chuty? ¿O la ha subido dos veces? Prueba eh Muy buena Si la de Tiago A ver la de Tiago Es verdad que la vi Que estaba tumbado en el sofá ¿No? Que es la prueba La típica prueba de Me cogen seguro La he hecho tumbado en el sofá Que se hagan los magos Los voy a dejar sin dientes Para la gente Lo hago con mis panas Son como las 3 de la mañana Y es por eso que estoy rapeando Estoy en Texas En Estados Unidos Y mi relación Siempre va a ser conmigo Si porque no quede perplejo Siempre me lleve bien conmigo Y mi competencia Es con el espejo Por eso estoy ahí Improvisando todo el tiempo Demostrando que puedo llegar Más alto Mi talento Así es como lo hago Si lo hago hermano No pienso que este mundo Es plano Muchos tienen plana la mente Por eso es que no llegan a planear Por arriba el continente Y yo estoy arriba Demostrando mi flow excelente Como lo hice ayer Mañana Y lo hice siempre Wow Este es mi destino Ser una fucking estrella Y que no me importe Es mierda un comino Así es como lo hago Y este es mi camino Y el que quiera venir Entonces venga conmigo Porque yo estoy para ready Para romper la discoteca Y no hay error Porque son raperos Son feca Y yo Lo hago con toda la crema Para las nenas y las nenas Hay error en tu sistema Por eso no entra mi rap Entra bien flow en el club Te hago a la Red Bull Que carajo What the fuck Bueno Prueba también Prueba también bastante chile Es que hay gente que tira pruebas así De Bueno del tranqui Hay mucha peña muy buena Que ha tirado pruebas este año Puede ser muy divertido Ah bueno La del menor queréis ver Que estáis aquí A ver si la encuentro Dice Dice Tengo la tasa no en disminución Aumento la tasa de Natalida En la competición Porque son mi hijo Raperos tan cabrón Que pronto os dieron una canción En el super tazón Con Eminem y Doctor Dream Hasta soy el Doctor Octopus Cuando hago esto free No me tengas ni Admiración Raperos de los tiempos Desde el mirador Hormigas que miran mi ración Traigo la fumigación O sigan las migas Para que así persigan mi patrón Es que yo no puedo Admirar a nadie Solo me admiro De los malos Que andan bombas en la calle Yo sería una bomba de tiempo Pasa el tiempo Y soy más bomba Tengo cada vez más argumentos Así que lo siento Tengo esto y lo clavo Conmigo cortaron los cables equivocados Y yo tengo el cable conectado No es jardinería Pero hasta jardinero Le voy a pagar a la abuela mía Después de que tenga garantía Esta guaya es todo real Tengo a Bali Tengo voucher en la sangría Es todo el cauce Mejor que no se pause Esta categoría Ni me hablen de trueno Lástima que no se oye la base Ojalá que para Red Bull No me tonguen otra vez Y hasta el chato Me tonguean en todas las compes Ahora sí voy a representar De Pan el Norte Y ahora estamos con Callu poniendo Vale, vale Pues ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Buena prueba, eh Bastante buena la de La de mi amigo El menor Gracias por ver el video